Cierro, cierro, fuerza muchacho, ahí está saliendo este todo poderoso, que llama pirata, rancho y peñasco señores, y le hago el libro de Rodríguez en el Gran Penal, hoy de esta manera, en el Refugio Ciudad Fernández, y edición número 2018, que le está quedando, vamos a concederle lazo, vamos a mentar un lazo. Bien hecho, bien hecho amigo Luis Rodríguez el Gran Penal, hoy con su todo pirata de rancho y peñasco, vaya que has logrado acomodarte, vaya, el día de hoy, le damos a publicar su contación y su corretación, vamos a preparar el aplauso, vamos a ir caballero, ahí viene ya, en las siguientes notas especiales, le denga el aplauso, y le denga el aplauso.